¿Sabías que el 80% de las personas deberíamos de usar gafas? Sin embargo, solo el 40% lo estamos haciendo. Los problemas visuales están aumentando a gran escala gracias a que pasamos más de 12 horas frente a una pantalla sin usar ningún tipo de protección. Adicional, a partir de los 4 años de edad, todas las personas deberían de realizarse un examen visual cada año. Este año, el negocio de la óptica cerrará con ventas aproximadas de 500 millones de dólares. Hoy, quiero invitarlos a ser parte de este negocio por medio de la óptica más posicionada y con mayor influencia en las redes sociales. Nos caracterizamos por tener una gran cantidad de diseños, estilos innovadores, lentes de alta tecnología y protección. Además de contar con una experiencia de compra única a través de nuestro probador virtual, que permite a los clientes probarse y elegir sus gafas soñadas desde casa. Actualmente, contamos con puntos físicos en la ciudad de Medellín, Bogotá y Cali, con personal altamente calificado para ofrecer asesorías ópticas a nuestros clientes y ayudarles a encontrar las gafas perfectas para su vida diaria. Nuestro centro de operaciones, que se enfoca en toda la venta a través de páginas web y redes sociales y desde donde despachamos para todo Colombia y el mundo, se encuentra en Medellín. Allí encontramos personal altamente cualificado y eficiente, lo que nos permite ser pioneros en el servicio óptico online. Nuestra empresa ha logrado crecer en promedio un 110% cada año desde el 2018. Este año esperamos cerrar ventas por 2.400 millones e implementando nuestra estrategia de inversión esperamos cerrar ventas para el 2022 por 3.500 millones de pesos. Queremos seguir impactando la vida de los colombianos, generando conciencia sobre la importancia de la salud visual. Con tus recursos invertidos en esta exponencial negocio, abriremos consultorios de optometría en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín. Lanzaremos nuevas líneas de negocio, entre las cuales está la línea KITS para la nueva generación digital. Aumentaremos nuestro marketing internacional en países donde ya estamos vendiendo. Y mejoraremos la experiencia de nuestros clientes a través de nuevas tecnologías. Queremos que hagas parte de la familia Red de Accesorios. ¡Únete!